Cánticos de guerra de los soldados chilenos, hacían ejercicios militares y estos recitaban ¡Argentinos matales! ¡Bolivianos mutilares! ¡Bolivianos mutilares! ¡Ay ojentes! Y en Guerrero son grupos de autodefensa los que, encapuchados y armados, han desplazado a las policías. En cuatro municipios han detenido a 54 personas y sin que intervengan las autoridades quieren someterlas a juicio popular. Estamos evidentemente persuadiéndolos para que sean a través de los tribunales establecidos. ¡Policios! ¡Que levanten las manos los que crean que este hombre es inocente! ¡Alma! Y en otro campo de batalla, en el domo de Nueva Orleans, ¡tremendoso! Millones al pendiente del Super Bowl y al comenzar la segunda mitad del encuentro, se fue la luz en la mitad del estadio. De pronto, todo se oscureció. ¿De dónde será la falla? De San Andrés, inspector. Se fue de repente aquí en el Super Bowl. El alumbrado, nuestros monitores, dejó de funcionar el aire acondicionado. ¡Ahora ven! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le parece? Ahora sí, se hizo la luz. Así es. Hasta que diste una condenada. Nada que no ocurra frecuentemente aquí en México. Estaba el secretario de Hacienda en la plenaria de los legisladores del PRI. Luis Videgaray. Y estamos a sus órdenes, aunque sean las penugras. ¿Coincidencia? ¿O destino? Muy sospechoso, ¿no creen? Y hablando de sospechas, el Instituto Federal Electoral decidió aplazar para julio la aprobación del dictamen de la Comisión de Fiscalización relativo a los gastos de campaña. El documento indica que el único que rebasó los topes fue Andrés Manuel López Obrador y, ante la polémica, el IFE prefirió darse más tiempo. Me apena mucho que todo esto lo vayan a dar a conocer después de la elección. No le saquen el aros peludos. Parecería que tienen miedo a dar a conocer quién se rebasó los topes de campaña. Miedo. Ah, sí miedo. Pues sí, miedo. El dictamen perjudicaba al PRD y a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y el líder PRDista así tomó la noticia de dejarlo para otra ocasión. La mayoría de los consejeros actuó con responsabilidad y haciendo un acto de justicia. Uy, barbero, barbero. Y hablando de responsabilidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad una resolución en la cual será obligatorio que en los juicios de paternidad, los presuntos padres se sometan a una prueba de ADN para poder saber si el menor en cuestión es su hijo o no. ¡Hijo! Y es el cardenal Norberto Rivera Carrera quien confirma que además de alimentar el espíritu, también hay que darle lo correspondiente al cuerpo. Anunció un encuentro con jóvenes el fin de semana y así lanzó la advertencia. Y quien se porta como Britney Spears es el Maza Rodríguez. Después de una deslucida actuación frente a Jamaica, el jugador mexicano se aventó la Britney señal. Yo quiero mostrarles algunos de estos programas groseros para ver si alguien hace algo, cao. ¿Y qué podemos esperar si la educación anda por los suelos? Así se comportaron estudiantes del CCH de Ciudad Universitaria, quienes con el rostro cubierto tomaron de forma violenta las instalaciones arrasando con todo a su paso. Por cierto, esta semana la eterna lideresa del Magisterio, Elvester Gordillo, advirtió. Son muchos los años ya de estar en esto. Mira, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Me podría ir hoy, porque ya hay quienes. Me podría ir mañana. Ya se va. No, ya llegué. Pero me voy a ir cuando los maestros quieran que me vaya. ¿Y qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya váyase, por favor. ¿A dónde quieres que me vaya, amigo? Váyase a donde sea, pero rápidamente. ¡Para morir nací! ¿Qué filosofía? ¿O otra cosa completamente distinta? Quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta. Ah, pero qué inspiración. Qué cosas. Por favor, transmita al señor presidente que los maestros de México somos sus amigos. Amigo, pero ¿cómo te atreves a pronunciar si quieres esa palabra? Y luego se abalanzó contra los legisladores. No estamos con el Congreso por la palabra permanencia. No la vamos a permitir. ¿Me estás oyendo inútil? La respuesta. La maestra no entiende que ya no es su época. No, yo no quiero llegar a viejo. Yo no quiero llegar a viejo. Jurassic Park Educativo. Bienvenidos a Jurassic Park. Las mangas del chaleco y muchas felicidades al cumpleañero. Yo quiero agradecer a todas las personas que se acordaron que hoy es mi cumple todavía. Muchas gracias y sobre todo la reacción que recibí a través del Twitter. Nunca me lo imaginé. Muchísimas gracias. Y ahora, a partir el pastel. Pero antes hay que apagar la vela. O soplo usted o soplo yo. Ay, hijo de... Yo creo que yo porque usted ya ni eso.